Hola, hola, buenas tardes. Ay, qué bueno que están con nosotros en esta nueva emisión de Marco Noticioso. Hoy, 28 de noviembre, el último domingo de noviembre, el último domingo del mes de noviembre del año 2021. Ya el próximo domingo estaremos en Navidad disfrutando de todo lo que... Digo, Navidad no. La Navidad es el 25, no. Estoy hablando ya de ese diciembre, de esa, inclusive, por cierto, señores. Entonces, atención a los ciudadanos. Primero voy a dar la bienvenida. Buenas tardes a todos. Buenas tardes por estar ahí con nosotros. Pero, si usted vive en un lugar tranquilo, esa cuestión de los careoques. Señores, hay que bajarle la intensidad porque es que está bien, es que disfrutamos. No, pero una actividad desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana, gente cantando, no es fácil. Piensen en eso también en esta Navidad. Porque también solamente debemos pensar en disfrutar nosotros, sino también en llevarse bien con los vecinos. Cuando estemos listos con Anthony, me avisan allá los muchachos. En breve vamos a hacer contacto con Anthony Córdoba, de Asadero Doña Pula. Recuerda que hoy es el día familiar. Ay, no le envíe las imágenes a Emil. Espérese. Mire cómo está el ambiente ya. Espérese, que le voy a enviar este videíto. Este videíto y ya están llegándolos. Emil, atento con estas imágenes que te voy a enviar. Ya está todo. Usted sabe que hoy es el día familiar. Y el videíto también, Emil, del Pablo Encebado. Hoy habrá Pablo Encebado en Doña Pula. Señor, oigan eso. Oigan esto. Usted se puede ganar, ¿usted sabe hasta cuánto? Hasta 100.000 pesos. Si usted se sube al Pablo Encebado, allá arriba habrá 100.000 pesos en premio. Así que si usted quiere, usted hace así. Usted se lleva una ropita, la mete en el carro, la mete en el motor, coge para Doña Pula. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Exhibición de carros antiguos. Ahí están. Hoy es el día familiar, pero hoy habrá, si fue exitoso, la actividad pasada, esta va a ser mayor. Porque hay más atractivo, hay más música, más premios especiales para todo. Combo para que usted pueda disfrutar con la familia. Así que si hoy, mírenlo ahí. Esos son carros antiguos que están ahí en Asadero Doña Pula. Si usted quiere disfrutar hoy, olvídese que no solamente comer, sino ver todos los carros. Pero además de eso, pero además de eso, disfrutar de buena música y gozar. Porque con ese Pablo Encebado, pregúntale a mí si tiene Pablo Encebado. Si no, yo se lo mando. Dígale que me, vaya a ver si lo tiene. No lo tiene, Pablo Encebado. Miren, miren eso, miren esto. Ah, espérese, espérese, que creo que sin querer lo borré. Déjame ver, espérese. Espérese, que esto es para gozar. Déjame ver. Ustedes lo van a ver más adelante. Más adelante van a ver el Pablo Encebado de Asadero Doña Pula. Pero vamos a enviarle esto mientras tanto a mí, para que ustedes puedan ver. Voy a hablar de nuestro amigo Alberto Ten. Ahí te envío un videíto a mí. Alberto Ten con las declaraciones. Amerita un comentario. Amerita un comentario. Vamos a hablar también del reconocimiento que se le hizo. Mírenlo ahí. Eso ahora mismo. Mírenlo ahí, vea. Vea cómo está eso. Huevo inflable. Usted se puede sentar ahí, disfrutar sin ningún tipo de problema. Y mírenlo ahí, Pablo Encebado. Mírenlo ahí. Pero ahí, ese es el hombre. Ahí es. Cien mil pesos en premio. Es que se suba en el palo Encebado. Así que ya usted sabe. Mire, o sea, no los cien mil pesos para que se suba en el palo Encebado. Sino que habrá, porque mire, habrá carrera de saco. O sea, es un día de mucha actividad para que usted pueda disfrutar y compartir y desestresarse con esta cuestión de, de toda esta cuestión de delincuencia, de pleito, de confrontación. Desconéctese hoy y coja Parasadero de Oñapura en Pontesuela. Si usted vive en San José de las Matas, en Mao, en Navarrete, en Villa González, en Tamboril, en Licey, coja Parasadero de Oñapura. Ahí mismo son 20 minutos y eso es el día entero. Eso es para gozar el día entero. Y en breve vamos a hablar entonces con Anthony Córdoba para que nos diga de su viva voz todo lo que va a pasar en el día de hoy en Asadero Doña Pula. Mientras tanto, en lo que llega... Bueno, más adelante entonces le decimos a Anthony que entre porque estoy... Mientras tanto, búscame el video de reconocimiento. Miren, a veces uno reconoce o no es dado a reconocer cuando una persona aporta a la sociedad. Somos mezquinos porque no queremos reconocer el crecimiento y los aportes que hacen otros ciudadanos. Hay un gran amigo que también es comunicador, periodista, mírenlo ahí, Joan Rosario. En el día, en esta semana, Joan estuvo asistiendo, está todavía en Brasil, y asistió a la premiación donde fue reconocido como empresario latinoamericano del año. El Latin American Quality seleccionó al escritor y periodista dominicano Joan Rosario como empresario del año en América Latina, haciéndole entrega del President's Choice Away 2021. Marco que sirvió para reconocer la empresa Salud Dominicana, Grupo Corporativo de Rosario. El premio fue otorgado el pasado 24 y 25 de noviembre en Río de Janeiro, donde se reconoció el nivel de calidad y desarrollo del Grupo de Rosario, su crecimiento en el mundo de los negocios y su gestión filantrópica. El superlativo Juan Luis Guerra, a cuya misma tierra tengo el privilegio de pertenecer República Dominicana, cuna de las primicias y la primada de América, dijo que ojalá que llueva café en el campo. Hoy estamos aquí llenos de abundancia con nuestras mesas pletóricas, finos alimentos que adornan, que adornan, sí, pero hemos de recordar que la cadena de suministro está rota y con ello muchas mesas de nuestra América están vacías. Fue parte del discurso que dio. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Póngamelo de nuevo. Vamos a ver si podemos escuchar a Joan en esa intervención, reitero, del reconocimiento al empresario latinoamericano del año del President's Choice Award 2021. Vamos a ver lo que dijo Joan Rosario después de esta entrega, de este reconocimiento en Río de Janeiro, Brasil. ...a cuya tierra tengo el privilegio de pertenecer República Dominicana, cuna de primacías, la primada de América. Dijo que ojalá que llueva café en el campo. Hoy estamos acá pletóricos de mucha abundancia, pero hemos de recordar que la cadena de suministro está en este momento sufriendo una afectación importante que está impactando la economía global. Comemos, pero muchas mesas están acéfalas de alimentos. De manera que invoco esa expresión que sigue gravitando a pesar del tiempo contenido en bachatas rosas, ojalá que llueva café en el campo y que a esos sitios recónditos de nuestra América, en donde no llega la mano amiga, pueda llegar eso que hoy falta. Nosotros muy agradecidos, sobremanera, como grupo corporativo, que desde hace ya casi una década está en Estados Unidos, pero lo propio en República Dominicana, en México y en El Salvador, llevando servicios de salud. y nos sentimos muy contentos de que Latinoamérica, por segunda ocasión, nos reconoca como grupo. No a mi persona, de manera única, sino también a un equipo de milenios, de jóvenes, que estamos dando lo mejor en áreas de dar servicios de salud, de calidad en toda Latinoamérica. Buenas noches y muchas gracias. Parabéns por la conquista salud dominicana. Bueno, ahí está este reconocimiento como empresario latinoamericano del año de esta con su señora madre. Felicidades para Joan, que también estuvo ahí acompañado. Qué mejor compañía que su propia madre para recibir este reconocimiento de el empresario latinoamericano del año. Así que felicidades para nuestro hermano Joan, que viene ya en esta semana desde Brasil. Y qué orgullo que santiagueros sean reconocidos a nivel internacional. Miren, como son las 12 y 11. Yo quiero primero, primero, quiero decir, en breve vamos a mostrar una droga que fue en Punta Cana, en el aeropuerto de Punta Cana. Lo vamos a poner en breve. Y la visita del presidente que estuvo inaugurando varias obras aquí en Santiago, perdón, iniciando varias obras, incluyendo el aeropuerto. Y la mejor información que puede haber para los santiagueros y los cibaeños es la Barranquita. Es que eso que estaba abandonado, señores, atención los deportistas, porque vamos a hablar claro, no se pongan de que está privando de que no, que no, qué importa a quién sea que lo haya promovido. Que yo tengo constancia de que una de las personas que más fuñó y más presionó al presidente fue la gobernadora de Santiago, Rosa Santos. yo fui testigo de que en varias ocasiones con nuestro amigo Juan, que es su asistente, decía, hay que darle calor a los de la Barranquita, hay que hablar con el presidente, pero no vamos a ponernos ahora a discutir. Estamos contentos de que el presidente haya decidido y sobre todo, sobre todo, cederle la administración a un patronato que no tenga nada que ver con deportistas, porque los deportistas no supieron defender la Barranquita. Ningún gremio deportivo, ninguna asociación, ninguna federación pudo defender la Barranquita. La Barranquita está ahí, irá a suerte, verdad, creo que juegan un ching de sobo, y a ver si iban y caminaban con la pandemia, cerraron todo eso y ya. Qué bueno, y hay que agradecerle al presidente que haya decidido, que haya decidido venir a Santiago y pasarle la mano. No importa de quién usted sea, si peledeísta, reformista, perremeísta, de la fuerza del pueblo, es que la Barranquita es un patrimonio, no de Santiago, sino del Cibao. Y qué bueno que el presidente, vamos a escuchar, póngalo ahí, espérese, vamos entonces, póngalo de nuevo, vamos a escuchar lo que dijo el presidente con lo de la Barranquita, pero también con el teleférico, que para el 2023, finales, creo que del 2022, si mal no recuerdo, o principio del 2023 tendremos un teleférico, pero viene el Bono Riel también. Vamos a ver lo que dijo el presidente en el día de ya. El transporte, el sistema de transporte masivo de Santiago, para que cambie definitivamente y sea un sistema bastante eficiente, cómo se lo merece esta ciudad. Podemos decir que para el 2023 ya los problemas viales de Santiago estarían solucionados ya con todo esto. los problemas viales de ninguna ciudad del mundo están solucionados, pero sí van a mejorar sus naciones, van a mejorar para finales de esos ríos. ¿Los planes de su gobierno en la fortaleza de cambio de presidente? Estamos viendo algunas ideas que hay, pues los significativos históricos que está recibido con ustedes. Y hay unos planes que los vamos a integrar también con los planes que hay para el centro histórico de Santiago. Es todo un plan integral de cambiar Santiago de los colegios. Muchas gracias. Gracias. Que va a combinar el transporte, el sistema de transporte masivo de Santiago para que cambie definitivamente y sea un sistema bastante eficiente, cómo se lo merece esta ciudad. ¿Podemos decir que para el 2023 ya los problemas viales de Santiago estarían solucionados ya con todo esto? Los problemas viales de ninguna ciudad del mundo están solucionados, pero sí van a mejorar sus naciones, van a mejorar. Esto fue, el presidente estuvo ahí en la, dándole seguimiento a lo que son los, el inicio de los trabajos del teleférico y eso será una gran ayuda también en términos de transporte. Santiago se está convirtiendo en un caos enorme, pero estamos haciendo la amplia situación que le voy a recomendar a los santiagueros cibaeños, los que viven en Mao, Navarrete, Villa González, Santiago Rodríguez, Montecristo, que si vienen a Santiago y van para la capital, si usted tiene una reunión, tiene un compromiso, hagálo muy temprano, porque el tapón está bastante fuerte en esa zona porque están ampliando ese tramo de la autopista un poquito más abajo del aeropuerto internacional Cibao hacia Santiago en los dos, en los dos, en los dos, en las dos vías, tanto el que va para la parte de esto, o sea, para Santo Domingo, La Vega, Bonao, Santo Domingo, el Este, como los que vienen hacia la parte norte. Así que usted tiene, yo duré, señores, un poco más arriba de la, ok, un poquito más arriba de la, de, de, de la fortaleza, hasta casi el aeropuerto, 40 minutos, encontramos que eso se hace en 5 minutos. Vamos a hacer contacto ahora con nuestro hermano, mi canchanchan, Anthony Córdoba. Anthony, buenas tardes. Tenemos a Anthony. Saludos, Pablito. Buenas tardes, hermano. Ya me retorno aquí, muchachos, que no lo tengo. Anthony, háblanos del día familiar, qué es lo que tenemos en el día de hoy. Sí, hoy tenemos revivir lo que es el pasado. Hay muchas personas que no saben quizás lo que es participar en un juego como el palo encebado, carrera de saco, carrera del pañuelo, toro mecánico, juego inflable. Tenemos la exhibición de Clásica, ahora mismo tenemos aquí exhibición 52 carros clásicos. Para hacer carros clásicos, lo primero es es que tiene que tener más de 35 años de fabricación, o sea, de antigüedad. Y aquí estamos disfrutando, observando 52 vehículos. Anthony, háblame. más tarde, vamos a tener a DJ Poché y una agrupación, una orquesta. Anthony, ponme el palo encebado, ponme el palo encebado, Anthony. ¿Cuánto hay que, si yo me subo ahí, yo no, esta barriga no me deja. Si yo subo ahí, ¿cuánto me voy a ganar que se suba ahí? ¿Cuánto peso tenemos como premio en el palo encebado? ¿Cuánto? Anthony. Es que hay música. Anthony, me escucha. Anthony. Así que lo invitamos todos al asadero Doña Pula de Pontezuela, carretera Alicé. Anthony, ¿cuánto cuesta la entrada? Bueno. Ahí está. No, no escucha porque está la música altísima. Bueno. Yo de aquí me quito esta camisa, me quito esta chaqueta y cojo el asadero Doña Pula. Atención a los muchachos. Son 100 mil pesos el palo encebado. El que quiera que, ¿verdad? El que quiera que agarre y haga así y coja para allá para Doña Pula en Pontezuela. 100 mil pesos, pero además habrá carrera de saco que también tendrá premio. Es toro mecánico también. Si usted mantiene un tiempo en toro mecánico, es jugar pañuelos. Y además de eso, comer bien y con grandes especiales. Arranquen pasaderos Doña Pula que ahí es que está lo bueno, señores. Ahí es que está. Es gratis la entrada. No tiene que pagar ni un centavo. Oiga eso. Además de que hay premio de que usted disfruta de los grandes especiales que hay hoy, encima de eso también, señores, ustedes podrán disfrutar disfrutar de grandes premios. así que arranquen pasaderos Doña Pula. Si usted no quiere subirse en toro mecánico, si no quiere subirse en el en el en el palo en Cebao, usted va y se disfruta con su familia ahí. Pero atención a los muchachos de aquí. Aquí me dijo Bajito que ya se va a poner una ropa para coger para allá porque son 100 mil tululuces. Si usted sube ahí arriba, usted resuelve su Navidad y parte de enero con esos 100 mil pesos. Así que ya usted lo sabe. Asadero Doña Pula en el día de hoy en el en el día familiar y ya ustedes pueden ver la cantidad de carros antiguos que están ahí y que usted puede disfrutar, remembrar. Miren eso. Y los juegos inflables que están ahí. Usted puede ir con sus niños y soltarlo ahí porque hay seguridad al máximo. De ahí, se toma ahí, se sienta ahí, compra una cervecita como vamos a hacer Emilio y yo después que salgamos de aquí. Disfrutamos del palo en Cebao y ya usted sabe lo demás. Así que para el día familiar de Asadero Doña Pula. Voy a dejar el comentario de Alberto Ten para después de la pausa. ¿Por qué? Porque amerita un comentario como debe ser. Un comentario sin pasión, sin simpatías ni antipatías ni antipatías. Porque este es, hay que decirlo claro, yo le tengo mucho cariño a Alberto Ten. Tenemos una buena relación desde hace muchísimo tiempo. Es una persona que es, me gusta porque es frontal, pero hay que reconocer que no supo manejarse, que metió la pata. Lo vamos a decir claro y qué bueno que lo hayas reconocido, pero vamos a hacer unos comentarios con relación a eso en breve porque creo que necesita de una orientación. Es más, me quedan como siete minutos. Voy a hacer este comentario, después le voy a abrir los teléfonos para que ustedes opinen sobre el tema. hay una, yo aprendí con un gran amigo y hermano, cuñado, hermano, amigo, familiar, Gerardo Enríquez, un gran estratega y mercadólogo. Me dijo a mí una vez, fortalecer la fortaleza. Hay mucha gente que tiene una fortaleza pero se descuida. ¿Y qué hace? Vamos a ponerlo ahora en el video, déjenme para introducirlo. Gracias, amigo. Tenemos una fortaleza pero no lo fortalecemos y entonces nos vamos a otro lado y nos vamos a desconocer. Yo, por ejemplo, en los medios de comunicación hay cosas que me han pedido, yo no lo hago porque no es mi fortaleza, no me siento cómodo. Se me dice dirigir un departamento de prensa, trabajar en prensa, yo cojo cualquier proyecto, yo no tengo que ver, no le tengo miedo. Pero ya otros ringlones de la comunicación yo respeto porque no es mi fortaleza y tengo que admitirlo, no porque no pueda hacerlo, primero porque no me siento cómodo y segundo no es, no es mi fortaleza y eso pasó con Alberto Ten. Vamos a recordar lo que Ten dijo en esa, no esa, porque esa fue ya el, la presentación de la disculpa, sino la primera intervención. miren lo siguiente, señores, aquí nos hemos acostumbrado que el funcionario, que el presidente, que el director, que el jefe de la fuerza tiene que hablar diario y no es así. Además, hay cosas que si usted no sabe un tema, no la toque, no la desarrolle porque cuando usted desarrolla y no sabe lo que le llaman finalizar, hacer un remate, hacer un cierre, como dicen los visitadores a médico, entonces lo que usted hace es dañarlo y tú ves que una gente está hablando bien pero de repente no sabe cómo salir y mete otra cosa y daña todo. Eso pasó con Alberto Ten, nuestro amigo Alberto Ten. Yo lo dije y lo escribí en las redes sociales gracias a toda la gente que no lo sabe. mi madre cuando yo tenía seis años falleció mi padre, una mujer sola con siete cacuses y hoy somos todos profesionales. Ninguno hemos tenido problemas de drogadicción, de robo, de conflicto con la ley y fue una mujer que no tuvo que depender y se murió mi papá me voy a meter con otro hombre y vi salir o entrar el hombre. No, se quedó viuda. Nunca vi un hombre entrar a mi casa a ninguna hora pero con el temple de una mujer que le pesaba el ruedo y podemos decir por ejemplo el caso de doña Caridad Enrique la madre de mi esposa y de Gerardo una mujer que enviudó se quedó sola y hoy son grandes profesionales y así hay mucha gente que me está escuchando y me está viendo y sabe que lo que estoy diciendo no es una cuestión de una madre sortera claro hay una descomposición social que no obedece única y exclusivamente a ese renglón de madre sortera es una es una degradación de la sociedad cuánto cuántas familias en estos momentos están con padres y madres pero los hijos son unos delincuentazos son drogadictos son ladrones son atracadores no necesariamente cuál es el problema y lo voy a decir públicamente usted no debió referirse a ese sector a esa madre que está que tiene que buscarse la comida ahora que tuvo una relación tuvo un hijo una hija y tiene ahora que buscar el sustento porque el padre es un irresponsable eso no lo debemos castigar eso no debemos castigarlo lo que tiene que hacer el director de la policía que fue lo que debió decir no señores nosotros vamos a tener unos controles unos protocolos más estrictos para el reclutamiento de los policías y hemos nos hemos dado cuenta que las los agentes que vienen de hogares disfuncionales son los que más problemas tienen y vamos a buscar la manera de revertir eso y hubiese sido más elegante estaba diciendo casi lo mismo pero debió ser elegante y no decir que porque una mujer no no es una mujer el problema de la policía y de la delincuencia y de la violencia sobre todo de la violencia policial en los últimos años la mayor cantidad de mujeres asesinadas por su pareja han sido policías que la han matado entonces lo que debe revertirse y lo que debe analizar la policía nacional la policía nacional no es si es hijo de madre soltero no es revisar su protocolo aquellos profesionales de la conducta humana que están en la policía y que son los que evalúan a esos futuros agentes a eso es que hay que prestarle mano lo que hay que decir es señores nosotros vamos a cambiar la metodología de los psicólogos y psiquiatras que están en la policía para poder focalizar cuáles son los que pueden tener un arma de fuego y cuáles no cuáles son los que tienen tendencia a delinquir o no es el método no es la madre soltera la responsable de los que delinquen en la policía nacional y yo lo voy a decir con toda responsabilidad el caso más sencillo y más claro de que no son los padres ni las madres es la cantidad de acusados que hay en estos momentos en la justicia son altos militares y policiales entonces el problema no es la mujer ah que porque es ah que no que viene de un de una familia disfuncional no mi querido es el método que están utilizando en la policía y también yo le voy a decir una cosa mi Ten que hay que reconocer en Ten que ha logrado Ten lo que nadie había logrado en muchos años comenzar a impregnar disciplina a lo interno de la policía que explote eso aquí hay sargentico cabito racito que no querían obedecer a nadie y hoy en esta gestión la están haciendo porque él ha impregnado disciplina váyanse por ahí mi querido y a mi amigo Ten que lo quiere y él lo sabe que lo quiere se incomoda cuando yo digo estas cosas pero a los amigos se le dicen las cosas de forma frontal olvídese de hablar hermano usted lo que sabe actual usted es un policía de cuartel usted es un policía de destacamento métase ahí que ahí es que está lo que usted debe hacer y demostrar la capacidad que usted tiene usted tiene más capacidad de accionar que de hablar hable menos y siga accionando como usted sabe y usted verá que lo vamos a apoyar lo seguiremos apoyando pero metió la pata hermano ya no es cuestión de que te están atacando las redes no no simple y sencillamente metí la pata ya borrón y cuenta nueva cometí un error ahora lo que vamos a hacer es acabar con esa delincuencia que no tienen sus obras esos atracadores metiéndose a todos los lados a cualquier hora donde sea ya no solamente en negocio sino hasta en casa vamos a caerle atrás eso vamos a caerle atrás eso recordarle que si usted quiere ver bien usted tiene problemas de la vista los lentes usted está viendo como borroso nada centro óptico metropolitano examen de la vista precio ajustado a sus bolsillos fácil ubicación habilidad las carreras esquina cuba plaza zona rosa en la juan pablo duarte y para nuestros amigos de la zona azul en la plaza olímpica centro óptico metropolitano recuerden que si usted va a usted le dice cuando usted vaya a centro óptico metropolitano mire pablo me dice que hay un descuento para los televidentes de marco noticioso y entonces hablan con don joni y le dicen yo quiero hablar con don joni para que me resuelva esto que hay un descuento y entonces le resuelven en el centro óptico metropolitano y galería artística garcía señores olvídense de eso ustedes lo que tienen que hacer es ir a galería artística garcía que está en la cuba y entre la veler y la restauración no solamente las obras de arte como ustedes pueden ver sino el enmarcado usted tiene ese cuadro que esa obra de arte que tiene mucho tiempo pero ya como que el marco está feito llévenlo y ustedes se van a acordar de mí a usted se le caqueó se le rompió una parte del cristal del tope cristal de la mesa de la mesa de 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 su comedor de de la mesa de la sala solamente tiene que ir a galería artística garcía háblese con garcía que está ahí dice garcía vine para acá porque pablito me dijo que aquí hay buen precio galería artística garcía y el banco de sangre esparta momentos difíciles usted tiene que donar donen sangre señores hay que donar sangre si usted necesita esa sangre en ese momento bueno pues entonces yo les recomiendo que vaya al banco de sangre esparta que está en la avenida las carreras con el teléfono 809-382-30 es bueno que tengan este número porque a veces se le presenta una emergencia y usted no sabe qué hacer anote este número oigan esto 809-382-3809 banco de sangre esparta en la avenida las carreras casi con mella ahí está el banco de sangre esparta y recuerde que ya no hay más nada de aquí para asadero Doña Pula día familiar palo en cebao 100 mil pesos en el palo en cebao toro mecánico carrera de sacos pañuelos música en vivo bebida comida tajo y que más usted quiere y lo bueno de todo eso que eso es gratis no tiene que pagar un centrabo en la entrada ahí está en asadero Doña Pula de Pontesuela pero también está en Canabacoa también están en la cumbre en la cumbre yo recientemente estuve por allá con Doña Cristina y entonces hice un desarreglo pedí una palangana señores ay Dios mío eso es terrible pidan eso y ustedes verán un con 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 una grasa de carne de chivo con trocitos de carnita de chivo que unos friticos que aguacate ay 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 es verdad que es una palangana y también en Puerto Plata asadero Doña Pula vamos a recibir llamada pero quiero quiero decir algo porque me escribió un amigo y me dice Pablito ah bueno vamos con lo de la DNCD hoy la DNCD ocupó la Dirección Nacional de Control de Drogas con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y coordinado por los miembros del Ministerio Público ocuparon 45 paquetes presumiblemente de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana agentes antinacóticos unidades caninas y miembros de las agencias de inteligencia destacados en el aeropuerto realizaran labores de inspección en una de las terminales cuando encontraron dos maletas en el contenedor de una aeronave que tenía como destino Toronto Canadá posteriormente y en presencia de un fiscal se procedió a realizar la revisión más rigurosa ocupando en una primera maleta un bulto con 25 paquetes y en el segundo un bulto con 20 paquetes en total 45 paquetes de la sustancia desde esta semana se han reforzado con más agentes y unidades caninas las labores de inteligencia 45 paquetes de presumiblemente de cocaína incautados en el aeropuerto de Punta Cana ahí está miren señores ah bueno nos envía nuestro hermano y compañero Rolfi nos envía un enfrentamiento ayer tenemos ahí espérense déjame buscar aquí no déjeme señores déjeme un segundito déjeme buscar aquí unas imágenes unas datos de una de una de un enfrentamiento donde fallecieron ayer dos personas a menos dos hombres murieron a tiros en medio de una riña escenificada a la madrugada de hoy en el distrito municipal de las las gordas de nagua los fallecidos fueron identificados como Dickson Javier Tirado de 41 años de edad y José Luis Cruz Mercedes de 36 quienes recibieron varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo según el informe preliminar de la policía y de las declaraciones de los parientes los fallecidos habrían discutido con un hombre identificado solamente como capitán quien es en medio de las piedras y botellas y otro sujeto disparó contra los mismos ahí están dos fallecidos los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencia Forense el INACID para los fines de autopsia correspondiente el capitán está siendo activamente buscado para ser apresado por este hecho dos muertos en la madrugada de hoy en las gordas de Nagua miren para recibir voy a recibir llamada atención tienen que aprender a escuchar no he dicho que Ten lo hizo está haciendo mal y estoy criticando a Ten es que Ten esa no es su fortaleza y metió la pata Ten lo que sabe es actuar y ha hecho cosas mejores porque ha comenzado a disciplinar a respetar a hacer respetar los rangos en la Policía Nacional eso es un un valor mayor que cualquier otro porque eso es lo que va enderezando la Policía Nacional que es un desorden entonces metió la pata bueno pues está bien metí la pata vamos a enmendarlo yo entiendo que ese no es Ten el que dijo eso no es Ten que yo conozco lo digo con toda honestidad ese no es Ten que yo conozco no no lo conozco ese no es Ten que yo conozco pero se metió en ese en ese saco y no pudo salir y tenemos también un vocero que nos nos habla nada por lo menos la vocera la otra vocera Ana Jiménez agregó un grupo yo soy director de prensa de Tel Universo el canal más importante de este país fuera de la capital y uno de los más importantes del país yo no recibo las informaciones de la policía yo tengo que estar llamando para recibir informaciones a nivel nacional no se han preocupado ni siquiera por llamar a uno para contratarlo a eso que me refiero Ten no puede estar hablando en comunicación tiene que ejecutar él es la cabeza de todo eso es como el presidente déjenlo ayúdenlo alivíenle la carga es demasiada caga Paten pero está bien vámonos con llamadita ahí están los teléfonos 809-583-7999-829-850-0639 tenemos la primera llamadita inmediatamente por aquí buenas 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 buenos días señor Aguilera si buenos días te hablo de aquí de Sabana Perdida dígame dígame doña Mónica para hablarle respecto a lo de de Ten ajá le voy a decir que lo que dijo no hay que castigarlo tanto porque a cualquiera se le muere un tío porque de que está trabajando bien está trabajando mejor que el otro cien mil veces yo le doy un voto de confianza se le fue la guagua porque es que la gente está lleno es que tiene es que tiene tiene un relacionado del público que no habla que lo que quiere estar mandando notica a los periódicos entonces la mente gracias entonces que pasa que tiene que al vocero de la policía tiene que ayudarlo también tenemos otra llamadita vamos a cogerlo con suave que de aquí yo voy para asadero doña Pula buenas cogerlo aquí entonces lo cojo aquí vamos aquí buenas quien nos hable de donde dígamelo a mi compañero que por favor le hagan un desagravio a la madre soltera que ellas se lo van a agradecer y nuestro país también gracias ok si el pidió presentó la disculpa pero es que no le están ayudando no lo están ayudando tenemos una llamadita buenas 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 quien nos hable y de donde le habla Bernardo Gómez aquí de Camoya ajá si yo quiero si usted me permite por su programa expresar mi inquietud breve fuera del contexto de lo que usted tiene no hay problema hable sin miedo es para hacerle un llamado para hacerle un llamado a las autoridades que si no piensan hacer algo con los motoristas que andan por las aceras que se puede hacer con eso es un desastre gracias gracias mira ese tema lo voy a tocar el próximo domingo porque ese tema no se puede dejar caer es un desastre con los motoristas y los delivery ay que desastre buenas buenas tardes que nos hable y de donde si dígame yo soy una madre soltera de cuatro hijos y mis hijos todos son profesionales y muy educados y si y no todas las mujeres con su esposo crían los hijos eso es verdad porque también habemos muchas madres que trabajamos duro y los creamos y los creamos con violencia así gracias a usted gracias a usted ese tema no debió tocarlo pero con eso no es un fuerte hablar para eso tiene un vocero ahí el vocero que resuelva pero no lo que quiera andar dos noticas manda dos noticas no conozca hermano hermano oiga lo que le está diciendo a pesquera eso no es conozca eso no es conozca buenas varón varón buenas tardes buenas tardes te estoy escuchando y te estoy viendo ¿desde dónde? de puerto rico dígame hermano de puerto rico dígame hermano este yo lo escucho ustedes hablando usted es un periodista experimentado usted conoce la historia de lo que es Singapur claro que sí adiós de lo que es Singapur bueno pero hablen hablen de eso para que usted vea si la si la si la delincuencia se va a acabar se va a acabar sí o no sí pero aquí es aquí es lo contrario hermano aquí hay que comenzar de arriba para abajo no es de abajo para arriba es arriba como quiera hay que comenzar de arriba para abajo de arriba para abajo del medio del centro como quiera pero gracias gracias hermano oiga esto el problema el problema es el siguiente lo que está haciendo el presidente yo sabes lo que dice un coronel 3.000 millones 2.000 millones 1.500 millones de patrimonio en 4 años es un abuso tenemos otra llamadita buenas ya tenemos que irnos última llamadita sí dígame ministro sí mira aquí en la vega la delincuencia no está robando no está haciendo absolutamente nada no nada y en otro el señor de los compañeritos del partido quien lo está mirando es el director del 0506 el señor Felo y la licenciada Carmen Rosario es lo que vean por los compañeritos ningún compañero atención los compañeros de la vega vamos a ayudar los compañeros de la vega bueno tenemos que irnos gracias a todos ustedes el próximo domingo nos encontramos en marco noticioso agradecido de la sintonía de todos ustedes que pasen feliz resto del día chau